Para rendir al 100% una temporada larga en un equipo grande, pero sí que desde luego tiene un rendimiento muy interesante. Entra Hussein Karjia. Es un cambio defensivo, evidentemente. Patrines delantero, Karjia es centrocampista. Maicon, el balón que le va a llegar a Schneider, a Arkari. Y ese balón finalmente se lo queda a Arkari. Bueno, pues fíjate, podía haber llegado el gol. Hablamos de un cambio de defensa. Tiene que despejarlo Arkari. Pero bueno, mantiene el balón el Inter. Creo que es de Karaccio lo que intenta. Mantener ese balón ahí en posición. Se le quedó el balón atrás. Arkari, el balón que lo tocaba Pande, Beto. Ahora está Pande solo. Bueno, Arkari. Bueno, casi la mete dentro de su portería. Pero qué jugada tan embarullada. Varios remates. Está Icarcia, Eto'o, Pande. Y bueno, qué gran intervención de Arkari. Se ha salvado su equipo en... Pande. Sí, sí, sí. Entre... Todo el rostro. Entre la cara y las manos. Primero da en... En la cara y ya... Pues ya la amortigua y la deja muerta definitivamente. Pues ha tenido... Ha tenido buenos reflejos, ¿eh? Porque recibir un balonazo en la cara y luego ahí... Tiene que hacer, es muy fácil. Bueno, quedan... Y bueno, y ahí pueden protestar porque el balón... Estankovic levanta el brazo pidiendo que el árbitro conceda el saque de puerto. Pues por una estupidez, por una tontería, el Inter puede... Bueno, ahí al principio parecía que la agarraba así, pero bueno. Ya cae el Macedonio dentro del árbitro del poste de la portería. Bueno, el susto para el Inter. Ahora descentradísimo. Karchia, que ha perdido ante Temay. Y de repente presiona más el Breccia porque ve muy cerca el punto. Pandev, bien para la incorporación de Maikon. Ahí la espera Eto'o. Atención, Karchia. Bueno, está muy solo ahí el francés. Y ahora pide penalti, pero no va a picar el colegiado. El jugador que estaba en el suelo. Consumir unos minutos más ahí fuera de juego Karchia. Increíble que no lo haya visto el auxiliar. Hubiera valido el gol si... Si no había dicho nada. Si al mal disparo y marca...